Mirarte a la cara y saber que esta noche no es la última vez Solo un beso y te pedimos, dime de qué vale irnos si queremos volver Voy a hablarlo con el viento, voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos se quedaron bien ayer Todo lo que yo te di y todo lo que me diste fue pa' nada, fue pa' nada Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará Solito me dejará intentar Solo un beso